hola si sombrax bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en un día más en test capista vamos como siempre a examinar el terreno no tiene nada nuestras misiones larsen quiere que pesa darren san quiere que pesa no a quitar listas y terror y se quiere que pese a oficiero y larsen quiere que pesarme perfecto pues como hay que darle cera a oficiero y lo que vamos a hacer es conseguir más bien conseguir coger nuestra masa que ya teníamos hecha recordad que se hace con pasta de dientes y molde no pasta de dientes y los tres polvos de talco así es como haríamos nuestra masa luego le quitaremos la llave la craft haríamos con la masa y por último le devolvimos la llave para que no nos detengan al oficiero a la gente en cuestión y por último usamos plástico derretido que lo podéis conseguir pues un mechero con un peine esas cosas se consigue el plástico derretido vamos allá para no perder más tiempo hay que tener cuidado tiene que venir a mi celda cuidado con estas cosas que luego nos pasan factura también lo que vamos a hacer es ya voy ya voy es eliminar la pared de arriba para poder hacer ascenderse al altillo que tiene la cárcel o al ático o a la planta de bueno a lo alto del edificio como queráis llamarlo y para ello necesitamos creo que el cuchillo que necesitábamos cortarlo aunque las paredes es con el tenedor que esté escuchando si le dais al shift o va diciendo lo que hace y el 15 la eficacia que tendría nosotros ya tenemos un pico lo máximo que podemos tener que es 5 de 5 las palas tenemos un par de palas es decir que creo que no me hace falta hacerme ninguna más así que vamos a ir a por el que no nos vea muy importante y después de pegar al oficial roi voy a ir con él a ver con el cuchillo la llave de trabajo la mierda llave pero bueno ahí tiene su llave y ahora vamos a darle con él para que lo veáis con el plástico derretido esto y esto tachan llave de plástico verde esta es la de trabajo y voy a probar arriba si era con el cuchillo si está la que tenemos que eliminar si creo que nos vale la la lima igualmente la lima también lo que pasa que claro se va gastando y la necesitamos para hacer el pico pero no nos vale porque sería lima lima nada acabando ya que sólo podemos usar acabando bueno ya que estamos vamos a darle un poco de caña se gasta un 10% así que bueno lo he dejado en un 64 vamos a hacer nuestros quehaceres diarios tendríamos que entrenar la fuerza porque ya sabéis esto me lo voy a llevar para para subirme lo arriba el pegamento bastante importante este tiene reloj tal que tengo muchísimo o sea que no hay ningún problema desde quien se ha estado chivando de mi al alcalde se lo quiero agradecer cuando toque ejercicio esto es lo cual es por mí vale a ver este que tiene jacobo de una cuchilla de folio ese gusano de jacob se ha ganado una buena paliza te apetece dársela o vale pues yo se la doy tampoco tampoco pasa nada pues lo dicho vamos a ir vamos a dejar todos los que podamos todos los cuchillos que hemos pegado a los que toca trabajo en el taller de metal así que como siempre entramos y hacemos nuestro trabajo voy a entrenar fuerza porque está muy pesado este así no puedo trabajar nada y si me sirve le parto la cabeza un millón de veces está muy pesado es lo malo de de pegarle lo bueno es que una vez vuelves a cargar la partida ya no no te da el follo pero mientras estás jugando estás todo el rato ahí persiguiéndote bueno pues este ya está y vamos a entrenar a fuerza ya sabéis que nos va bajando agente Samuel tampoco le he dado y intentaré conseguir más llaves o sea nuestro objetivo va a ser hoy conseguir más llaves que en el descanso de la noche es cuando me pondré a ello y por la noche subir arriba y darle con el cuchillito para eliminar esa pared que hay una vez tengamos hecho esas dos cosas quiero examinar un poco a ver que puedo conseguir por otro sitio usando mis llaves y nos escaparemos si estamos muy cerca de escaparnos está llegando ese momento que todos llevamos deseando tanto tiempo que es el de escaparnos de esta prisión y mucho me preguntáis que pasará después de que logremos escaparnos de esta si es que lo logramos y no nos pillan en ese momento pues que continuaremos a la siguiente cárcel que le tengo unas ganas terribles ya que esta es la muy fácil o la fácil y la siguiente pues será más complicada pero bueno tengo algunas cosillas preparadas de descapis el próximo día la tendréis ya sabéis que sale lunes y viernes algún día sale pues algún capítulo especial que me apetezca esa lima no vendría bien y la pala ya sabéis que tenemos que pegar a sang porque tiene buenos objetos y bien una vez subido esto voy a echar a correr pues lo dicho que tenéis lunes y viernes te escapis además algún día que me apetezca subir algo especial y bueno está bien hemos subido bastante la fuerza la velocidad muy poquito pero bueno la crema de afeitar sigue siendo un enigma no sé el martillo es un arma o sea que lo único que tenemos para reventar esas paredes o cuchillos que cortan aquí no sé lo que habrá pero se entra vale vale se entra con la llave naranja que tenemos o sea que entraremos próximamente a ver si termina esta mierda de ducha vale y ahora cenar también el descanso tengo que hacer un muñeco a sanja es el que tengo que crujirle pues han quedado todos ahí que tenía misiones espesar jacob nada más que tengo que pegar cabezas se va a armar la gorda cuando toque desayuno ocúpate de los guardias y no la juntarás vale vale hay demasiados favores activos sanja es este que han pegado al calvito uno de ellos somos unos cuantos calvos cuerda papel de aluminio pegamento clima de afeitar tinta palanca la palanca la palanca la palanca le voy a comprar una miramos necesitamos tablones de madera vale a sanja es el que hay que pegar que es este a cambiar los objetos que tenía cuando la han tirado suelo ahora tenía una mierda de objetos bien lo siguiente que tenemos que hacer polvos de talco pasta de dientes polvo más pasta masa y buscar a otro guardia este ya le hemos pegado este no y tiene la llave del personal pues ahí la tiene la llave del personal vale tengo ahí masa tengo aquí mechero mechero lo que no tengo es el peine le escondemos aquí y le voy a quitar la tinta ahora no tengo espacio me la voy a llevar igualmente me la voy a llevar igualmente que me ha vuelto al muñeco más tonto en un momento sube 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 perfecto me vendría bien un traje de policía a la policía de guardia a ver si hay huecos libres roll call aquí estamos destornillador mechero nada y ahí está el otro que da objetos y tiene una lima destornillador vamos a quitarle instrucciones arpeo gancho doble cuerdas así que nada y vamos voy a escapar un segundo porque quien necesitaba conseguir es lo del muñeco si no me van a detectar y no mola me dejo un hueco y ahí está esto lo dejo por aquí el pico este hemos dicho pico robusto acabando 4 de 5 y desconchando 5 5 y la pala acabando 3 de 5 así que al lío con la lima la hemos dejado podemos usar la lima al 60 en teoría esto lo baja al 50 40 20 y 10 me voy a dejar al 10 para usarla en otros crafteos esto ya está casi roto el cuchillo se rompe y ahí está voy a examinar un poco la zona que me da bastante canelo liarla ahora bueno estamos aquí arriba estoy bastante acojonado ahí hay algo la llave de la entrada de plástico no por ahí ya no me acuerdo por donde he bajado vale por ahí no se puede acceder creo que he ido por aquí luego he subido y luego he ido por aquí y me baja y he accedido por aquí vale me parece que no hay nadie por los tejadillos así que voy a echarle un vistazo acordándome luego por donde lo he dejado ti 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 vale no está mal vale por aquí se accede al otro extremo me voy a meter un vistazo por esa parte y lo voy a dormir para que se guarde por si acaso pasar algo próximamente vale y desde ahí se accede ahí vale 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 lo tenemos todo controlado llave de entrada de plástico tengo dos iguales y me voy a bajar esto el pico está ahí vale 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 vamos a pillar otra llave, aunque ahora voy a coger esta, ah vale, que estoy estirando con la llave, LOL, me ha pasado eso, que se ha quedado eso ahí. Vale, pues habéis visto lo que me ha pasado, jajaja, que se había quedado atascado el desatascador, así que vamos a ir al lío, llevo la llave de utilidad de plástico, si tienen papel de aluminio lo compraré para intentar hacer una bolsa, porque si es cierto que necesitaría un traje, un uniforme de policía, porque voy a intentar escaparme seguramente en el siguiente episodio, o sea, lo voy a intentar a ver como sale la escapada. Entonces, quiero examinar las zonas que me quedan, pero para transformarlo en un uniforme normal creo que necesito elegir, llave de utilidad, que si la utilizo en cualquier lado, si me pillan la he moldeado, por ejemplo aquí, ahora, a ver si no me detectan, eh, porque no abro esta, ah, que puedo pasar sin más, ahora aquí tengo un destornillador, ¿esto que es? Oh, alicates endebles, 3 de 5, que no disparan, que no disparan, vaya susto me he pegado, ¿sabéis? Vaya susto, madre mía, un poco más y me da un infarto, no me jodas, vaya tiro, bueno, voy a bajar hasta el 80 y pico por ciento, porque ya hemos conseguido un destornillador y los alicates sendebles que nos vienen genial, se nos gasta un 10% de la llave de plástico, vaya susto me he llevado, es otro modo acceder arriba, eh, eso le tendré que echar un vistacillo, comida a ver si no hay líos raros, ahora no me puede subir otra vez el S no, vale, vale, vale uff, que susto me he llevado ahí cuando me han disparado, eh, creía que me mataban y la he liado parda nada, no quiero nada de lo que vendí vamos a ver oh, papel de aluminio, sí, ahora necesitaría cinta aislante y cinta aislante tenía arriba nada, chocolate nada, hay dos, pero bueno, está uno encima del otro bueno, nada, voy rápidamente a ver si puedo conseguir una cinta voy a dejar esto aquí porque no lo quiero ya para nada y voy a coger esta llave que es la que quiero ahora y como vale, vale, ahí he metido la llave y diréis, ¿por qué habéis hecho eso? porque quiero entrar en la zona de de la lavandería llevarme un informe y con la bolsa de contrabando pues no me detecta la llave ahí está ahí está ahí está Y ahora, ¿cómo saco los objetos que tiene la bolsa? No pasa nada, ya lo sé, pero no puedo sacar los objetos ahora, mi llave, te voy a matar, hijo de puta, ah, pues tenía que pegarle, o mira, para ligera, pero ¿y cómo saco la llave ahora? Una buena pregunta, eh, he sabido meterla o la he tirado, no sabes lo que he hecho con ella, voy a ir aquí, muy bajo, fragmento de vidrio, nada. Nada, yo sigo intentándolo, uff, ese agente, el cabrón, iba a quitarme la, la esta. Bolsa de contrabando, 100%, pues no sé cómo sacar mi llave, sé que la he metido perfectamente bien, no sé cómo ha entrado, si la he tirado al suelo, o qué he hecho con ella, pero bueno. Mira, mira, mira cómo va la guardia, está enseñado. Vale, pues no sé, chavales, lo que ha pasado con mi llave. Pero bueno, si la he perdido, pues nada. ¿Esto qué es? Arma, reloj, nada, instrucciones, a ver qué toca. Puño americano, con cinta americana y una cuchilla. No puedo pasar. Bueno, si alguno veis esto, que me decís cómo se sacan las cosas de la bolsa. Mira, oh, he conseguido elegir de todos modos. Si, me has visto. Eh, y este tiene una misma. Bien, pues el tema de elegir es usar eso y eso, y eso y tinta, te hace eso. Te hace lo otro, vaya. Pero aquí tengo la bolsa, vale. Nada, no sé cómo se sacan las cosas. Pero bueno, ahí están. Ya tengo lo que quería. Que es esto y esto. El uniforme. De guardia. Lo voy a meter aquí. Tintin, tin, tin, tin. Podría intentar conseguir otra llave. Talco. Y... Un peine. O sea, un peine no. Eh, pasta de dientes, un peine. Madre mía. Aquí. Esto y esto. La masa. Haberíamos pegado a Rory. A Samuel. Eh... ¿A qué oficial? Samuel, Rory. Alexander, ¿no? Rich, sí. La llave de la entrada. Esa ya la tengo, creo, ¿no? Tiri, 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 tiri. A ver, sí. Está ahí. La morada. Pues ese tampoco nos vale. Rich. Que hemos pegado ya todos, ¿o qué? Samuel. Tiri, 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 tiri. Rich. Alexander. Samuel. Yo creo que sí. Que al final hemos pegado a todos. Porque aquí no... Ha echado la monedica aquí. Si interrumpes a los empleados mientras están ocupados en su trabajo, podrías evitar que cumplieran el cupo. Vale. Perfecto. Jacobo. Rory. Que yo creo que ya he pegado a todos. Ti, toti. Pero no sé sacar cosas de la bolsa. Así que... No. Con esto... Clicamos. ¡Eh! Me la han quitado. Me han quitado la bolsa. Madre mía. Menos mal que no me han descubierto nada. Pues nada. Me han quitado la bolsa por manker. Por no saber utilizarla. Así que si me ponéis en los comentarios. Como se utiliza la bolsa esa. Que guardé mi llave. O la tiré al suelo. No sé que hice con ella. Pero el caso que parecía que había funcionado. Ahí tengo otra... Otro papel de aluminio. Por si acaso. Por si acaso. Ya compro chorradas. Porque la lima nos va a servir para... cortar. En cualquier caso. Eh... La masa. Más o menos lo mismo. Vale, vale. Vale. Y voy a dejarlo rápidamente. Antes de que me detecte. Y ahí está. Así que bueno. Este es... Eh... Llegamos al fin de... Por así decirlo. De Tescapist. El siguiente episodio. Creo que voy a intentar escaparme. A ver si lo consigo. Eh... Sin... Viera que... Fuera muy chungo. Pues... Lo largaría un poquito más. Pero yo creo que en el siguiente nos vamos a escapar. Y lo vamos a hacer por la puerta grande. Va a ser una escapada única. En la cual necesitaremos pala. Pico. Limas. Y... Ningún bocadillo. Bueno. Llevaré un par de pollos. Y unas mandalenas. Algún chocolate por si acaso me da hambre. Y será una escapada épica. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.